¡Oh, Dios mío! ¿Están listos para bailar y saber cuál es la música que escucha Maya todos los días? ¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a mi canal. Esto es un nuevo Maya. Yo soy Maya para los que no me conocen. Y si es la primera vez que estás aquí, no olvides suscribirte y regalarme muchas, muchas manitos arriba. También activa la campanita para que te vayas cada vez que yo suba un video nuevo. ¡Chicos! Hoy, hoy como le dieron en el título, les traigo el video más pedido del 2020. Bueno, ustedes siempre me piden muchos videos, pero este, este, me lo habían pedido hasta el cansancio y de verdad no se los había hecho. Pero vamos a aprovechar que es diciembre y bueno, ya se está acabando el año y todo el mundo quiere escuchar música y poner música y pasarla bien y pasarla rico y bailar y disfrutar que es Navidad. Por eso yo les vengo a traer mi top 20 de canciones. ¡Oh, Dios mío! Están listos para bailar y saber cuál es la música que escucha Maya todos los días. Si es así, vamos a comenzar. Me animé a hacer este video porque hace poco dieron las actualizaciones para las personas que tienen Spotify. A nosotros nos ponen como el recuento de lo que escuchaste, cuál fue tu canción más escuchada y toda la cosa. Y bueno, mi top 5 fue este. ¡Oh, Dios mío! Yo tenía pena de compartirlo por Instagram porque dije, no puede ser. Yo lo que hice en este 2020 fue escuchar solo reggaetón. Pero bueno, sí, mi amor, a mí me encanta escuchar reggaetón. Yo escucho muchas cosas, pero más reggaetón porque, porque, porque es lo que pongo cuando estoy bien en la casa, cuando estoy limpiando, cuando me estoy cambiando, incluso para hacerles los videos a ustedes. Entonces, bueno, mi amor, ahí está mi top 5. Y la canción más escuchada fue PAM. ¿Pueden creerlo? Les voy a poner un pedacito. Esta no me imaginé que iba a ser mi número 1, pero bueno, sí. Bueno, ustedes saben, por tema de copyright, voy a poner casi que menos de 10 segundos. Así que les voy a dejar la cancioncita aquí para que ustedes sepan. PAM no es una de las que está en mi top 20 porque ya les saqué la chicha. Y sí, esa fue mi canción más escuchada, se pueden imaginar cuántas veces la escuché, ¿no? Así que vamos a comenzar con la número 1. Y la número 1 es esta que la tengo súper pegada. Es que yo soy así, yo con las canciones me pego y las escucho todo el día. La primera se llama Reloj y es de Raúl Alejandro con Anuel. Ya yo me voy a sudar. Esto es lo que a mí me pasa siempre cuando les hago estos videos. Tenía tiempo que no se los hacía, así que bueno. La número 2 se llama Girl Like Me. Es la nueva de Black Eyed Peas con Shakira. O sea, la tengo demasiado pegada. Me encantó y quiero hacer ese TikTok. La tercera canción, ¿adivinen cuál es? Adivinen, adivinen por favor. Sí, Daki T de Bad Bunny. Es que la amo. Y también hice el challenge en mi TikTok. Así que tienen que ir a verlo. La número 4 se llama La Luz y es de Sech con J Baldy. La amo. Número 5 de este top 20 es Bebé de Camilo y el Alfa. Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé, dime ya, ¿por qué? Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé, dime ya, ¿por qué? Número 6. Yo aquí con mi chuleta, ustedes saben. Eh, se llama Nada de Cali y el Dondi. ¿Qué? Cali y el Dondi y Dana Paola. ¿Saben qué? Algo curioso de esta canción es que yo no sabía qué será Dana Paola y yo la cantaba, mi amor, a todo pulmón. Me encanta. Número 7. Ok, la número 7 es Madrid de Maluma con Mike Tower. Me encantó esa canción. O sea, el disco de Maluma de verdad está bueno. Número 8 de Cora de Rauw Alejandro y J Baldy. Ok, esta canción que viene a continuación es la número 9 y no sé si ustedes ya la han escuchado, se llama Jeans, yo la amo y es de Justin Quiles. Número 10. Oh my God, ya vamos con el número 10, ¿no? Estoy aquí acalorada, mi amor, acalorada. La noche de anoche es de Bad Bunny y adivines quién. La Rosalía. Dime papi. Oh my God, ya va. Número 11. Vamos aquí con Ponte pa' mí de Justin Quiles. Oh, oh, oh. Lo siento si se repiten aquí cantantes, mis amores, pero es que, mi amor, eso es lo que yo estoy escuchando. Eso es lo que yo pongo aquí a todo volumen en la casa. Ustedes anótenlas y luego me cuentan qué tal. Si les gusta el playlist o no. Número 12. Don Don, pero remix. O sea, el remix lo puedo escuchar en el gimnasio así a todo dar y me pongo ahí en la máquina a darle durísimo. ¿Qué? Esta es de Daddy Yankee, Anuel y un pocotón de gente. Porque tú tienes valor, pero mucho solo tiene precio. Se te humedeció. Daddy B. Don 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 Don. Si te lleves la vida loca. No, 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 no. Das like, what, what, what. Número 13. Se llama Me Gusta de Anita, Mike Tower y Cardi B. Muy buena esta canción, ¿verdad? Díganme que no. Es demasiado buena. La número 14 es Vete, vete del nuevo álbum de Maluma y es con Ñejo y Dálmata. Me encanta esa canción, la puedo gritar así a todo pulmón. Vete, vete, vete. Número 15. Adivinen quién es la número 15. Pues yo, la bichota. Mentira. Es la bichota mayor que es nada más y nada menos que Karla G. O sea, esta canción me gusta pero no me gusta. O sea, es como una mezcla, pero yo se las quise meter porque yo sé que a muchas les gusta. O sea, pero esa canción no la pongo. O sea, pero la escucho y la canto y la bailo también. Entonces es como raba. Entonces por eso se las puse. Número 16. Oh my God. Esta es la única que no es de reggaetón, pero me encanta esta canción. También la pongo muchísimo cuando estoy en el gimnasio. Se llama Jerusalema y es de Master Kiji y no sé qué más. Pero es demasiado buena. Es como una canción que te llena el alma, ¿verdad? Es como una canción para bailar, como que te sientes contenta, como que estás feliz. Número 17. Una de mis canciones favoritas en el 2020 y nada mejor que tiene remix. Y es Yo Perreo Sola. Yes. Amo Yo Perreo Sola. Y me encanta el remix con Evie Queen y Nessie. Y obviamente, mi amor, el que la escribió, Bad Bunny. Ahora yo me quiero. No. Antes tú me pichabas. Ahora yo pichero. Y tú me ves bebiendo de la botella. Viendo la calle me siento bella. Número 18. Te mudaste. Esta es nueva de Bad Bunny. Del nuevo CD. Me encanta. Cuando chingamos, bonitos recuerdos de cuando nos escapamos. El tipo está para repetir, la virtud y en el portal, no lo traigo a mumbar. Número hoy. Número 19. Se llama Despeinada y es muy linda. Me gusta mucho la letra. Es de Ozuna con Camilo. Porque te vayas cuando amanece. Porque te entregas, pero no lo es suficiente. Un amor como tú yo quiero. Quédate que yo te necesito. Pueden regalarme al mundo entero. Y la última canción del 2020. Yo comencé con las duras al principio. Esta me fascina. Es una canción, como ustedes saben, para nosotros las mujeres empoderadas. Se llama Más Linda. Y es de Dalek. Se puso más linda. Más chula, más linda. Ok. Ahorita cuenta la vaina. Se puso más linda. ¿Qué les pareció mi top? ¿Les gustó o no? ¿O demasiado reggaetón? O sea, no me gusta. Tengo muchísimas más que me encantan, pero no están en el top. Y no sé, yo les di ahí las recomendaciones que estoy escuchando actualmente. Pero como les digo, o sea, yo pongo estos para bailar, para entrenar, para estar feliz. No sé, díganme ustedes o recomiéndenme aquí abajito alguna canción que se me haya pasado, olvidado o qué sé yo. También díganme si quieren que haga top 20 de canciones mensuales. Vamos a hacer eso y lo comenzamos el año que viene. No sé, todo depende de cómo ustedes reaccionen a este video. Así que regálame un like y dime si quieres más top 20 de canciones. Y ya, eso fue todo el video de hoy. De verdad, me encantó poder cantar aquí a todo pulmón con ustedes y poder bailar un rato. Amo bailar, amo escuchar música, me libera demasiado. Así que por eso también les traje mi top 20. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No olvides suscribirte en este botoncito rojo que dice suscríbete, por favor. Regálame muchos manitos arriba y sígueme a través de todas mis redes sociales que están acá en la cajita de descripción. Les mando un beso tototototote de aquí hasta allá y nos vemos en un próximo video. Chao, bye.